Hola, soy Sandra Caballero. Bueno, esta vez para invitarlos a recibir nuevamente a Juan Manuel Ponledesma, que viene a presentar dos cursos que él mismo nos va a ampliar a continuación. Bueno, ¿cómo están amigos? Yo feliz porque nuevamente voy a estar en resistencia. No solamente voy a estar diciéndoles qué es la moda, cuál es la tendencia, sino va a ser una visita muy interesante porque voy a hacer los primeros talleres, es decir, nuestros workshops, con dos temas que son interesantísimos. Primero, señoras maduras, moda y señoras maduras, es decir, mamás de chicas de 15 años, madrinazgos, abuelas, ¿por qué no? ¿verdad? Es algo que generalmente los maquilladores no tenemos en cuenta porque no nos podemos lucir a manera de show. Pero esto va a ser un taller, es decir, que van a trabajar ustedes bajo mi supervisión, bajo mi guía, así que no se lo pierdan. Y luego, recepciones, señoritas, niñas, jóvenes que se presentan en sociedad, que terminan de hacer su escuela secundaria y cómo ensamblamos esa acción social, ese momento tan particular con la moda, con la actualidad. Así que vamos a ver todas las tendencias, toda la moda, en ojos ahumados, tanto en colores bien profundos como en colores bien vibrantes. Así que no se lo pierdan, por supuesto, voy a estar, ¿dónde? Con Sandra Caballero, por supuesto, que es mi anfitriona preferida en toda la Argentina. Así que les mando un gran cariño a todos, los espero, y esto va a ser el primero de diciembre. Así que los espero, un cariño muy grande. Besos para todos.